Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entretiempo. Oye, hemos avanzado harto Tabata. ¿Quién lo diría? Oye, miren, saben que hoy día estoy con mi querida compañera Tabata Escobar. Ya que, como la semana pasada no vino Tabata, esta semana no vino Doria. Así es, nos turnamos. Así que le vamos a mandar muchos saludos, Doria Gallardo. Hagan el fans club de Doria, recuérdenlo. Pero aquí ya estamos con Tabata para comentar cómo estuvo la cuarta fecha del torneo nacional femenino. Así que Tabata, por favor, vamos con eso. Así es, por fin la cuarta fecha que estuvo, pero interesante. O sea, yo creo que a todos y a todas nos dejó boquiabiertos. Con resultados, partidos en sí muy, muy interesantes que me dan mucho que hablar. Y voy a empezar con uno de los partidos que más nos sorprendió. Vial versus Aura. 5-1. ¿Qué me decís? Oye, impactante. Yo creo que de verdad, de los resultados sorprendentes de esta fecha, ese resultado particularmente, pero deja mucho, mucho que comentar. Así es, yo creo que el cambio de ET les cambió demasiado anímicamente a las jugadoras. Quizás les entregó más confianza, todo un trabajo detrás que hizo que llegaran con este resultado. Y también jugadoras, sabemos que muchas jugadoras de Vial que el año pasado destacaron, se fueron. Pero algunas que quedaron, por ejemplo, Elisa Pérez, volvió en este partido con todos, marcando un doblete. Así que eso quiere decir acto. O sea, están motivadas las chiquillas y me alegro mucho de que Vial pueda seguir como así. Sí, y Vial que estaba ya ahí al fondo de la tabla, se pega un recuperón ahora, pero increíble. O sea, de verdad que esta fecha hizo movimientos bien interesantes en lo que ya habíamos visto previamente. También tenemos un Deportes Puerto Montt contra Deportes Iquique, donde fue bastante parejo. O sea, las Dragonas Celeste se llevaron el partido con un 2 a 1. Ahí fue bien intenso ese partido, ¿cierto Tabata? Así es, lamentablemente las hijas del temporal no pudieron con esta fecha, pero bien merecidas también las Dragonas. Hay que decirlo, lo que lleva el campeonato han demostrado que quieren surgir, que quieren darse, ver, entregar todo lo que tienen. Así que merecido el resultado yo creo. Sí, un equipo que se ve bastante sólido hasta ahora. Sí, oye, y uno de los partidos que a mí más me gustó y te lo comenté, lo estábamos hablando ahí por WhatsApp ese día, el sábado, fue el de CDA, Club Deporte de Antofagasta y Universidad de Concepción. O sea, de alto impuesto. Sí. Un 3-2 casi empate. Es como un empate al final, incluso hay algunas jugadoras que tuvieron historia de... No, esto es un empate porque fueron dos goles en los últimos minutos. Se empató, dos minutos después el Club Deporte de Antofagasta logró llevarse el triunfo y casi terminando el partido, pero fue todo el partido un empate, o sea, estuvo muy parejo. Ambos equipos muy ordenados y muy seguros de sí mismos. Debemos destacar también a la arquera, Dominic Paredes, lo hizo muy bien. Hace poco debutó aquí con la adulta, pero lo ha hecho súper bien. Yo creo que destacó demasiado también Camila Gomesares. Buscaba ahí su gol, buscaba, 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 lo consiguió. Lamentablemente la UDC no consiguió el triunfo, pero Camila Gomesares se llevó ese gol que tanto estaba buscando durante todo el partido. Claro, y como tú comentas de Camila Gomesares, a mí me llamaba bastante la atención este partido porque creo que de los dos fichajes más interesantes que hubieron en esta temporada, que fue Tatiana Arisa para Deporte de Antofagasta y Gomesares para Universidad de Concepción, ver este encuentro fue brutal. Creo que de verdad como que yo también lo estaba viendo y yo decía como, oh, está fuerte. Así como veíamos a Gomesares buscando, buscando, buscando el gol, Tatiana Arisa también, pero se recorrió esa cancha de una forma bien interesante. Así que fue muy, muy... Buen partido. Buen partido, sí. Sí, yo creo que fue uno de los partidos más interesantes para mí en esta ficha. Sí, por supuesto. También tuvimos un Coquimbo Unido que ya sabemos que viene bastante sólido contra O'Higgins, donde ganaron 2-0, pero siempre yo creo que Coquimbo Unido este año se armó para subir a esta primera división de la mejor manera. A mí me da la sensación de que María Cristina Julio ha sabido exactamente cómo mover a su equipo dentro de la cancha, es una muy, muy buena lectora de partidos cuando está ahí, así, entonces yo también le daría ahí un puntito, pero bien interesante a María Cristina Julio, pero yo creo que le ha ido increíble este año ahí en su llegada a Coquimbo Unido. Sí, ha destacado mucho, no por nada es la capitana también de las piratas. Siento, si bien Coquimbo Unido ha perdido partidos, pero es un equipo que recién subió y para hacerlo recién, oye, yo creo que lo ha dado todo, así que yo les doy una estrellita, no, pero las destaco mucho, las felicito a las piratas porque han hecho un muy buen campeonato y yo creo que van a seguir en la primera. Sí, o sea, yo creo que tienen pero muchas, muchas posibilidades de estar también ahí en la parte superior de la tabla, me parece que está bien, bien sólido Coquimbo, por lo menos lo que ha mostrado hasta ahora. Oye, yo creo que todos y todas están igual de impactadas que nosotros con el resultado del empate entre Santiago Mornin y Cobresal, en donde durante casi todo el partido, Cobresal iba ganando a Santiago Mornin, eran rumores, me acuerdo que estaban con Giannis cubriendo otro partido palestino y desde allí, desde el otro lado de Santiago, también se hablaba de esto, o sea, como Santiago Mornin va perdiendo en contra de Cobresal, con doblete de Araceli Tapia que se lució. Yo creo que esto le va a subir mucho mucho el ánimo a las chicas y van a reforzarse ahí, yo creo que dicen, le pudimos empatar al Chavo, podemos también con otro equipo. Sí, de todas maneras, bueno, así como tú estabas allá en Palestino, yo estaba en Santiago Mornin, un partido difícil para Santiago Mornin, la verdad es que se ve, pero muy desordenado, no fue el partido óptimo, en algún momento le llega una tarjeta roja a Daniel Lapardo, donde quedan con 10 jugadoras, entonces también ahí hay harto, bueno, también cosas pasaron en otros partidos, pero en base a ese partido, claro, fue bien impactante, porque yo creo que todos, o la mayoría, incluso la semana pasada que comentábamos esto, se decía lo mismo, o sea, Santiago Mornin va, sigue súper bien, posiblemente vaya a arrasar en este partido, o sea, como su gran fecha, también contrarrestando que va, está ahí peleándose los puntitos, y que hoy día había súper clásicos, entonces ahí hay harto, lo cual se jugaba Santiago Mornin, bueno, entonces llega, yo creo que de repente llega como con mucha seguridad, estaban tratando de hacer ciertos lujitos, no funcionó, y de repente ya esto se les fue de las manos, no pudieron controlarlo, no sé, no sabría echarle la culpa a las jugadoras, sino que creo que quizá en esta ocasión Paula Navarro se le pudo herir un poquito de las manos este Cobresal, que como dices tú, viene con una láser y tápida que viene, pero súper prendida. Yo creo, yo quiero destacar también lo que tú dices, que estaba muy desordenada y se vio, se vio mucho eso, y también quizá no leyeron muy bien el partido con anterioridad, quizá porque dijeron que era Cobresal, que recién habrá subido, quizá no estudiaron tanto al equipo, y al partido, quizá ese fue un factor, no lo sabemos, pero haya sido lo que haya sido, fue un empate, terminó mi empate. Por supuesto, y por otro lado también tenemos un palestino con Universidad Católica, donde gana Palestino con la cuenta mínima, también era un partido bien interesante, también creo, o recuerdo que la semana pasada hicimos ciertos comentarios sobre que quizás Palestino podía agarrar más fuerza frente a una Universidad Católica, que viene más o menos disminuida, pero la verdad es que a pesar de que ganaron, y merecidísimo, no es algo como con una brecha tan larga, es bastante parejo al final. Sí, estuvimos ahí con Giannis, y fue un partido demasiado interesante, no nos podíamos despegar en ningún momento de la cancha, ya que todo el momento fue de alto impacto, o sea, la pelota iba y venía, estaba muy parejo, estaba muy ordenado, también destacar como siempre a Albert Olivares, de verdad que es muy muy buena jugadora, también a Catalina Figueroa, pero la verdad, con Giannis ahí comentábamos, que el que hacía el gol ganaba, el único tanto lo iba a ganar, porque era un partido demasiado peleado, fue muy muy interesante, así que así se cerró, con la cuenta mínima, con triunfo para Palestina. Tal cual. Y bueno, llegamos como al gran partido de la fecha, el cual yo creo que todos y todas pudieron haber comentado este fin de semana, y yo creo que ya hasta este día miércoles le pudieron haber dado 8 mil vueltas, ¿cómo pasó eso? Pero tenemos una Universidad de Chile frente a un Colo-Colo, y mira, yo en algún momento sentía que no era verdad, que algo estaba pasando que no sabía, porque yo me imaginé que iba a ser un partido mucho más parejo, o sea, que de verdad iba a ser un 1 a 1, un 1 a 0, ahí, capaz que de hecho llegué a pensar que hasta podía terminar ese partido 0 a 0. Te lo juro que sí, venían dos equipos muy sólidos, también ambos equipos con sus barcos en 0, entonces yo dije, mira, quizás aquí podrían lucirse las arqueras, podría, no sé, haber alguna cosa interesante que lo pudiera mantener más parejo. Pero la verdad es que me sorprendió bastante el resultado, siento que como alguien por ahí me ha comentado un montón de veces, y yo creo que está más que bien ratificarlo a Tabata, a Colo-Colo le falta cambio en la delantera, solamente tenemos a un Isadora Viso que si tú la sacas, ¿con quién la reemplazas? Así es, más que sacar, yo creo que traer más delanteras, no hay recambio de delantera en Colo-Colo, pero como dices tú, fue un resultado demasiado impactante, yo igual pensaba que el partido iba a terminar 1-0, 2-1, por allí, pero no fue así, fue un 3-0 de alto impacto, aún así siento que Colo-Colo hasta el último minuto luchó y la peleó, pero bueno, al final los goles mandan, y fue Universidad de Chile quien se llevó la victoria en este superclásico. Bueno, nosotros como cada semana, por supuesto siempre, siempre les traemos, pero entrevistas de lujo, yo creo que esta semana nos agrada y tenemos pero un corazón llenito, ya que nos hemos traído una de las figuras, pero más importantes este año en el campeonato, así que también les recuerdo que estamos acá con Yanis, ustedes ya la conocen, nuestra querida Yanis, y vamos ya a presentar y darle la bienvenida a nuestra querida invitada, que sería Camila Gómez Ares, por favor, una invitada. ¿Cómo estás Camila? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación y por los elogios que dijiste, muy contenta de estar con ustedes. Por supuesto, nosotros también estamos muy contentas de que estés con nosotras, y por supuesto los elogios no son por nada, sino que son absolutamente merecidos. La verdad es que nosotros, la verdad, nos ha impactado bastante, así tanto tu llegada al fútbol chileno como tu participación, o sea, convengamos que partiste el campeonato, pero de una forma increíble, tuviste un primer partido con un póker ahí, con cuatro golazos, que quedamos todos con la boca abierta, la verdad. Así que también en base a eso nos gustaría saber cómo ha sido tu llegada a Universidad de Concepción, y cómo también te han recibido tus compañeras, cómo ha sido para ti, cómo ha sido ese cambio de boca a UV Conce. Bueno, obviamente un cambio grande, desde mi lugar nunca me había ido de Argentina, o sea que es mi primera experiencia en el exterior, en Boca estaba hace casi 10 años, entonces bueno, obviamente que irme, que salir de ahí, era obvio que iba a ser un cambio muy grande, pero la verdad que estoy muy contenta acá. Nada, la verdad que desde el primer momento en el club me recibieron súper bien, y eso hizo que quizás mi adaptación sea mucho más fácil, y no sea quizás tan complicada, porque bueno, como dije antes, son muchos años y muchas cosas, entonces sabía que un poco me iba a costar, pero la verdad que estoy muy contenta de estar acá. Fantástico. Vamos ya, Liz, por favor. Bueno, con esa llegada también, obviamente nos gustaría saber, como tú dices que esta es tu primera experiencia en el fútbol internacional, ¿cuál es la comparación que podrías hacer tú ya, llegando a este fútbol chileno, con el fútbol argentino que estuviste varios años? Bueno, la verdad que es una pregunta que me han hecho mucho, al principio cuando todavía no había arrancado el torneo, la verdad es que decía que todavía no sabía, porque obviamente solo tenía quizás la referencia de mis compañeras de la UDEC, y no mucho más que eso, y creo que bueno, hoy ya con cuatro fechas disputadas, tengo un panorama un poco más claro, y hay en algunas cosas que sí, que veo que está muy bien un torneo, mismo este año con el tema de la profesionalización, que como siempre yo digo, que también lo digo en Argentina, es como una semi-profesionalización, porque obviamente es un comienzo, es el 50% del plantel con un contrato profesional, y creo que es de a poco, pero bueno, obviamente creo que todavía faltan algunas cosas, creo que todavía se siguen dando algunas goleadas dentro del torneo, que comparándolo con Argentina, donde lo que pasó este año acá, con los contratos, en Argentina pasó en 2019, obviamente lleva un par de años de adelanto, porque obviamente es un proceso que no puede ser tan drástico, de arrancar de una a que haya tantos cambios, y es un proceso, en Argentina creo que el año pasado y este, se empezaron a ver los resultados, porque hoy se ve un torneo mucho más parejo, donde Boca, River, Guay Urquiza, que son los que siempre estaban arriba, hoy empatan, o pierden con un equipo que quizás, tres, cuatro años atrás, le hacían diez goles, entonces creo que el torneo está mucho más equiparado, y acá, aunque creo que eso sucede, porque se han visto partidos bastante parejos entre equipos de arriba, contra otros que no están tan arriba, creo que todavía en eso falta, que los clubes puedan apostar un poco más a la disciplina, y bueno, y también, como decía un poco, lo que fue nuestro partido el otro día con Antofagasta, que lamentablemente, de acá es lejos, por suerte vamos en avión, y eso es algo que a mí me sorprendió, porque creo que en Argentina, quizás, todavía eso no sucede, es más, la mayoría de los equipos son en Buenos Aires, solo dos son fuera de Buenos Aires, entonces, no viajás, yo allá no viajaba nunca, porque eran todos equipos, dentro de la misma provincia, como si fueran todos equipos de Santiago, acá me ha sorprendido eso, que los equipos son de distintas regiones, y los clubes viajan, y solventan los viajes, en avión, los hospedajes, y la verdad que eso, obvio que es lo que hay que hacer, pero súper bien, pero bueno, el otro día, nosotros viajamos a Antofagasta, y el partido era en Tocopilla, que es a tres horas más o menos, y tenés que viajar el mismo día, antes del partido, obviamente, creo que eso, obviamente perjudica un poco en tu desempeño, y no es algo que solamente seguro nos pasó a nosotras, sino que a las chicas de Antofagasta, supongo que también, porque el problema era que ahí no había un hotel donde hospedarse, que cumpla quizás con las comodidades para descansar, y poder alimentarte bien, y creo que esas cosas después se notan, el vestuario no tenía agua caliente, no tenía baño, el baño era compartido con las chicas de Antofagasta, como que creo que esas cosas nos suman, a que sea un torneo profesional, o que vos te sientas profesional, para ninguna jugadora, y son pequeñas cosas que voy viendo, que obviamente en Argentina sucedían antes, no es que digo, acá es todo malo, sucedían, y fue cambiando, mismo el otro día yo nombraba también el tema de la ambulancia, hubo, creo que fue en la primera o segunda fecha, varios partidos que se suspendían, no se suspendían, porque la ambulancia no llegaba, y a nosotras nos pasó la fecha pasada, que una compañera lamentablemente convulsionó, y bueno, gracias a Dios estaba la ambulancia, y no pasó a mayores, pero bueno, creo que son cosas que todavía tiene que crecer, y quizás son algunas diferencias que veo, mismo las transmisiones, por suerte los clubes se hacen cargo, y transmiten todos los partidos, pero si no los televidentes no lo podrían ver, y bueno, nadie sabría de la existencia quizás del fútbol femenino, ¿no? Sí, por supuesto, aparte como tú mismo mencionas, claro que vamos unos añitos más atrás, de lo que se había profesionalizado el fútbol argentino, nosotros ahora, este es nuestro primer año, entrando a esta profesionalización, convengamos que ya el 2025, debería ya estar el 100% del fútbol femenino profesionalizado, también como tú lo has notado, y yo creo que como todos los que hemos visto fútbol femenino, no necesariamente estando dentro de las canchas, también lo vemos, hemos seguido bastante esto, y constantemente hemos estado como, en el mismo reclamo, y en el mismo constante de decir, por favor, solucionemos mejores condiciones, pero la verdad es que yo, desde mi parte, sinceramente creo que el fútbol femenino, solamente no se le ha visto la monetización que va a traer en algún momento, cuando ya esto se vea, cuando ya tengan claro que esto, como lo dicen muchas veces, y a lo mejor puede parecer una frase trillada, cuando dicen, el fútbol femenino no vende, y después tú ves un partido el fin de semana, pero con los hinchas, que ya no tenía más entradas para venderle, también con transmisiones, donde hay mucha gente pendiente, claro que se ve que hay una diferencia, entonces cuando se le empieza a agarrar el valor monetario en el fondo, yo creo que se va a ver una diferencia mucho más grande, pero sí, también me alegra mucho saber que lo veas así, que acá por lo menos en Chile, efectivamente los clubes de regiones son súper partícipes, no están alejados de la tabla, no son como que la tabla principal de la primera división es tan céntrica, sino que es muy amplia, y claro, puedes tener esos partidos donde vas de extremo a extremo, como el último que tuvieron, que por supuesto que te pueden jugar en contra ciertas cosas, pero también al que está afuera como televidente es un partido, pero sabrosísimo te lo diría, la verdad que fue un partido súper interesante aquel partido, bueno, también pasando a otro tema, nosotros sabemos que con Boca tuviste muchas participaciones en la Copa Libertadores, y en la última participación que tuvieron, llegaron bastante lejos, entonces, en base a eso, más allá de entrar en el recuerdo de Boca, a mí me gustaría saber si tú en Universidad de Concepción, ¿crees que podrías proyectarte de esa manera en algún momento? Obvio, obvio, creo que desde el momento que llegué, quizás con mis compañeras, y me miraban como una loca, obviamente, de por qué no soñar con ese cupo de Chile 2, quizás, obviamente, este año no se dé, ojalá que sí, obviamente, nosotras vamos a estar luchando para eso, para estarlo más arriba en la tabla, pero creo que es un proceso, y obviamente, quizás es algo más a futuro, que sin duda se puede dar, porque hoy en día, viendo como los equipos de región apuestan, y hoy con el tema de los contratos, se pueden atrever a traer cualquier jugadora, sea de acá de Chile, que quizás de Santiago, y obviamente todas se van a Santiago, como sucede en Argentina, que van a Buenos Aires, por qué no traer jugadoras de ahí, o jugadoras del exterior, que no solo es mi caso, el otro día en Antofagasta había varias colombianas, y creo que no es casualidad eso, obviamente que, como decías un poco vos antes, se tiene que dar cuenta de encontrarle el negocio al fútbol femenino, porque lo hay, obviamente, quedó demostrado el domingo con el partido de la U con el colo, la gente que estaba, y la gente del colo que quería ir, y que no se vendían entradas, y un montón de cosas, entonces creo que es como, bueno, darle el lugar, y para que el fútbol femenino crezca, y de esa manera, los equipos de región también van a, van a tener su chance, más allá de, de que obviamente, bueno, los hinchas, son muchos más, los que son de la U, del colo, por un tema de club grande, por así decirlo, ¿no? Claro. Pero creo que, que, de esta manera, que el fútbol femenino siga creciendo, obviamente que, que se puede soñar con que, con que un equipo como la U de Conce, pueda clasificar una Copa Libertadores, creo que, que con, como decías vos antes, no, hoy la tabla se mueve todo el tiempo, equipos que, que quizás, no sé, pierden un partido contra, contra uno de abajo, después van, y le empatan al Chavo, como fue el, el caso de, de Cobresal, Cobresal, ¿eh? O Cobreloal, siempre me dicen. No, es Cobresal. Y bueno, y de esa manera, que ha demostrado, que, que, que cualquiera puede, ¿no? Y, y nunca está de más soñar con eso. Bien, sí, esa es la, la mentalidad y la actitud también, que, creo que les transmites, a tus compañeras, y se nota, en cada partido. Bueno, alejándonos un poquito, el tema futbolístico, pero también siguiendo en él, tú estudiaste, eh, periodismo deportivo, y, también para ser entrenadora de fútbol. ¿Ya te perfilas como una, deportista integral? Y luego de colocar los portines, ¿por dónde crees que va, mi futuro? Y, para recibirme de técnica, me quedan dos materias, así que, bueno, es dentro de poco que, que ya me recibo, y, bueno, ambas cosas, creo que fue como, eh, que las quise estudiar, y tener, eh, un título, una carrera, para cuando, deje de jugar, porque, obviamente, la carrera de, del jugador, la jugadora de fútbol, es corta, entonces, bueno, hay que estar preparado, para cuando eso finalice, y sin dudas que me veo, eh, dentro del fútbol, y del deporte, no, no imagino, haciendo otra cosa, que no sea eso, eh, como periodista, eh, es algo que me gusta mucho, eh, mismo hoy en día, estoy trabajando con un medio de Argentina, escribiendo notas, y algo que, que bueno, al estar lejos, también, eh, me facilita, tema, todo online, y es algo que me gusta, pero bueno, también, eh, me, me veo, obviamente, siendo técnica, o, estando frente a un equipo, obviamente, eh, recién me estoy por recibir, me quedan un montón de cosas, por aprender, y todo, pero, pero creo que, que eso también está bueno, para, para la mujer, y para el fútbol femenino, de que, empiecen a ocupar lugares, que están ocupados por hombres, ¿no? Creo que, que si ves, el torneo, de acá, no estoy segura, pero bueno, en Argentina, creo que son dos o tres, técnicas mujeres, y acá, que yo sepa, de Antofagasta, que el otro día, vi que, que era técnica mujer, y no sé si hay alguna otra más, entonces, yo creo que son, son lugares a ocupar, por las mujeres, y qué mejor, por, por ex jugadoras, que, que lo han vivido, y que, y que saben del tema, y, y bueno, hoy en día, que quizás estoy acá con, con la chica, y, y me siento quizás más, desde ese lado, de, de poder ayudarlas, poder enseñarlas, poder compartir toda mi experiencia, desde ese lado, creo que, que obviamente, que en un futuro, me veo dirigiendo. Oye, pero, magnífico, yo, la verdad es que yo, por lo que también he visto, se viene la era de la, de la DT, sí, es cierto, en Chile, me parece que actualmente, hay cuatro o cinco DTs, en el campeonato, en la primera división, por lo que tengo entendido, en, no, no te sabría decir, si son cuatro o cinco, pero, cuatro seguro que sí hay, que son la de Audas, el Chavo, también tiene, Antofagasta, y, no me acuerdo, pero creo haber visto otra, Sub-19, tiene harta, las, claro, las juveniles, tienen hartas entrenadoras, también, ahí se viene una era, bien importante, de las entrenadoras, oye Camila, eh, me parece, pero increíble, ojalá, la verdad es que, yo te veo así, pero, pintadísima ahí, en la orilla de la cancha, gritando, jajajaja, 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 todavía falta, no, la retiren, todavía, te veo con amarilla, en el segundo partido, no, 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 mentira, pero sí, ¿sabes qué? yo creo que, lo hemos pasado muy bien, me gustaría ya, ir cerrando un poquito esto, con algo, eh, que se viene pronto, justamente, vamos a hablar, de la siguiente fecha, ¿cómo te esperas, este partido, contra una universidad, de Chile, que viene, pero, después de haberle ganado, con lo, con lo, yo creo que, brutal, o sea, eh, me imagino, que va, que va a ser, un poco más duro, yo creo que ahí, hay dos opciones, uno, que vengan muy fuerte, o que vengan medias cansadas, pero, jajajaja, pero, ¿qué esperan usted, o por lo menos, cómo lo ves tú, frente a este equipo, que viene tan, tan potente? Ah, obviamente, eh, como decías vos, súper embalado, viene invicto, creo que no le han convertido goles, eh, sabemos que es, uno de los rivales más fuertes, y, y bueno, eh, pero, desde nuestro lado, es como, bueno, ¿qué tenemos que perder, no? Porque, la verdad es que, no hay nada que perder, contra un rival así, es un partido, eh, distinto, eh, un partido especial, obviamente, creo que, que, que más lindo que jugar contra, contra el que va primero, eh, y, y tratar de, de, de todos los logros que viene, invicto, sin goles, poder, poder cortarlos, sabemos que, que es un rival súper difícil, y, y bueno, quedó demostrado un poco el otro día, en el partido con Colo Colo, que, que bueno, lo pude ver, eh, pero, pero bueno, nosotras ya, desde ayer, que estamos, eh, trabajando y entrenando, para, para preparar el partido, eh, y, y desde nuestro lado, un poco lo que se vio, durante estas cuatro fechas, ¿no? Que, que creo que varios, eh, se han quedado sorprendidos, quizás un poco con el juego nuestro, que, que le vamos agarrando la, la, la mano, y la manera, a lo que quiere el cuerpo técnico, y nuestro, nuestro técnico, que, que obviamente es nuevo, nosotras también nos estamos acomodando a eso, yo, también soy nueva, y estoy conociendo a mis compañeras, pero de a poco creo que, que el sistema de juego se va dando, eh, no se nos están dando los resultados, por detalles, lamentablemente, pero, pero eso no nos, no nos baja, la verdad que, que seguimos intentándolo, y creo que, bueno, este partido va a ser súper especial, para, para seguir demostrando nuestro juego, y que mejor contra, contra un rival tan fuerte, que va primero, creo que es un gustito especial, y suma también, que sea acá, eh, en nuestra casa, de local, creo que, que eso también, se le, se lo van a sentir, obviamente, y, y bueno, que vienen, como dije antes, obviamente, contentas, felices, de, de haber ganado el clásico, así que bueno, ojalá que, que salga un lindo partido, y un lindo espectáculo. Bueno, ya, para ir cerrando, también agradecemos, el tiempo, y la disposición, de Camila, y me gustaría también preguntarte, sin ser, eh, un centro delantera, por ejemplo, ya estás, ahí en el podio, de las goleadoras, ¿por qué crees que se te ha dado esto también, con esos cinco goles, que ya llevas, en este campeonato? Bueno, desde que llegué acá, estoy jugando en una posición, un poquito más adelantada, eh, quizás, allá en Argentina, jugaba, eh, un poco más retrasada, pero de igual manera, también, llegaba al gol, creo que, este, este último año, eh, se me dio un poco eso, de, de, de llegar bastante al gol, y creo que bueno, desde que llegué acá, seguí con, con la misma manera, también tengo la, la libertad de, del, del técnico, de, de poder llegar al área, y, y tratar de, de definir, así que, desde ese lado, un poco se me dio, eh, tanto, bueno, la primera fecha que, que pudo hacer cuatro goles, como, como el fin de pasado, que, que pudo hacer otro, pero, pero bueno, siempre para, para sumar para el equipo. Sí, Camila, bueno, golazo el del fin de semana pasado, déjame que te lo diga, la verdad. Con un costo que le salió. Sí, o sea, es que fue increíble, fue una entrada de cabeza ahí, pero, en un espacio, pero, preciso, yo, fue muy, 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 pensé que había entrado, fue muy fino, por donde entró, es verdad. Sí, la verdad que sí, fue, fue muy fino, yo, yo la verdad que también, te vi tan encima que dije, uy, y, adentro ya golazo. oye, Camila, un gustazo haber hablado contigo, la verdad que estamos muy, muy contentas de haber podido tener esta oportunidad de conversar contigo, como, como también le comentaba antes a la gente, eres una de las figuras de este año en nuestro campeonato, la verdad es que, a pesar de que hubo harto movimiento en otros equipos, yo, tú, para mí, eres una de las dos grandes figuras que este año se asoma a este campeonato, junto a una chica con la que te enfrentaste el fin de semana, de tanto pagasta, que estaría en Arisa, que también nos impactó bastante que hubiera llegado acá, pero, me enfrenté en semifinal de la Copa de Libertadores del año pasado, que ya estaban de por Cali. Sí, entonces, de hecho, yo lo comentaba, yo decía, este es como el gran duelo, porque en realidad, los otros equipos ya más o menos los conocemos, sabemos quién es quién, pero este duelo en particular, era muy, muy interesante, la verdad es que yo, no me voy a cansar de decir que ese fue el gran partido de la fecha 4. Sí, estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bien bueno, nosotros que lo vemos desde afuera, la verdad es que fue súper impactante. Bueno Camila, ya nos vamos despidiendo, como último, me gustaría ver si te gustaría mandarle algún saludo a alguien, algún mensajito a la hinchada de las foregas, a ver a la gente, para que, como nosotros les decimos, vayan al estadio, vean fútbol, y ahí toda la motivación. Sí, obvio, obvio, la verdad que a nuestra hinchada, que fin de semana siempre nos van a ver, eso también es algo que es muy lindo, que nos acompañen, que bueno, los dos partidos que hemos tenido al local, uno pudimos ganar y regalarles un triunfo, el otro no, así que creo que de ese lado estamos un poco en deuda, y bueno, invitarlos a que nos vayan a ver el sábado, que bueno, vamos a dejar todo para poder ganar, y que también va a ser un lindo espectáculo, sin duda, porque es ante un gran rival, entonces seguramente va a ser un lindo partido, y que nos puedan acompañar, va a ser muy importante para nosotras. Maravilloso, bueno, ya con Janice nos empezamos a despedir, y por supuesto, estamos muy, muy, muy contentas de que haya estado con nosotros, así que vamos a decirle chau a la gente, y nos vemos en una próxima oportunidad, adiós. Y como ustedes saben, nosotras opinamos, no sé, charlamos, al final la decisión la tienen ustedes, como hinchas sabemos que, bueno, ustedes saben que su opinión para nosotras es muy importante, así que ahora le presentamos la mejor jugadora P11, y el mejor gol según ustedes. ida y vuelta, sin mucha pausa aquí, de hecho incluso no hemos podido, ¿cuándo carga Cobresal Víctor? Sí, viene Cobresal Araceli Tapia, ¡Gol! Mira Tabata, como cada semana, nos hemos preocupado de estar en el estadio, entonces los buscamos ustedes, y por supuesto queremos saber, qué nos dijeron los hinchas en esta cuarta fecha, así que vamos con qué dice el hincha, ¡Vamos con esto! ¡Pah! En el estadio municipal de Las Cisternas, nos encontramos con Jocelyn Escobar, hincha de Palestina, así que le vamos a preguntar, ¿qué tal le parece este resultado? 1-0. Contenta, porque igual las chiquillas se han esforzado harto, entonces ver un resultado positivo, igual es bueno, bueno, bueno para el hinchado, bueno para el equipo, bueno para el club, bueno para todo. ¿Alguna jugadora que quiera destacar el día de hoy? O sea, primeramente a la que vengo a ver, Sabrina Clavijo, que es mi sobrina, que se ha esforzado harto por estar acá, y también a la Maite, que salió lesionada, pero igual muy buen partido. ¿Quieres mandarle un saludo al equipo? Nada, pues ánimo, que así como vamos, vamos bien, que sigan luchando, que sigan perseverando. Aquí estamos con una hincha, Santiago Morni, así que vamos a preguntarle, ¿qué te parece el partido? Pucha, ¿sabéis qué? Me ha parecido súper malo, el arbitraje realmente estaba súper malo, creo que no hubo una buena lectura del juego, creo que Paula Navarro también nos hizo el cambio cuando se debía, sobre todo por la SU, y no sé, pues ojalá mejorar para el otro partido, y que todo funcione mejor que el de ahora, porque nos condicionaron mucho, y dos jugadoras menos, es horrible. Si bien tuvieron un empate a dos, ¿cuál fue tu jugadora que más destacó en este partido? Pucha, mi jugadora en estos momentos fue entre la SU, pero la Navarrete igual lo hizo bien, aunque al último momento se notaba el cansancio, se notaba que estaba por el mismo juego, como que se frustró la jugadora, entonces, pero Navarrete es mi jugadora en estos momentos. Muchas gracias. Y una de las secciones que tenemos, como ustedes lo saben, son las efemérides, porque es muy importante recordar la historia del fútbol femenino, y es por eso que le traemos ahora la efeméride, el dato P11. La efeméride de la semana se relaciona con el nacimiento de Lillian Lillipark, un 26 de abril de 1905 en Seth Helen, quien fue una jugadora inglesa, la cual con 14 años de edad y 1,80m de estatura, ficha por el Dicker, considerado como el mejor equipo de la zona, el cual recaudaba fondos para las asociaciones de soldados, y marinos licenciados y discapacitados. A lo largo de su carrera futbolística, Par jugó unos 437 partidos, los cuales 424 terminaron con victorias y anotando más de 900 goles. Lillipark se convirtió en una figura e inspiración para todas aquellas que luchaban por el desarrollo del fútbol femenino. En el año 2022, fue la única mujer considerada para formar parte del Salón de la Fama del Museo Nacional de Fútbol Inglés y el 3 de junio del 2019, el Manchester National Football Museum le dedicó una estatua siendo la primera futbolista considerada. Tabata, como todas las semanas, y este es el momento importante del programa, ¡Las apuestas! Eso sí que nos gusta, nos gusta, todas las semanas volvemos a decir lo mismo, no tenemos que apostar. Aunque perdamos, la mayoría de las veces... O todas... Yo sí gané una vez, habla por ti. Ay, tú ganaste, ¿verdad? Que tú ganaste. No he tenido ese privilegio. Oye, mira, yo te voy a contar que aposté yo la semana pasada, y como no vino Doria, también te voy a aprovechar y voy a contarte también que apostó Doria. Yo, para esta cuarta fecha, aposté que Coquimbo iba a ser la mayor brecha de goles a unos gigas. Coquimbo ganó 2-0, pero no fue la mayor brecha. Entonces, yo volví a perder. Bueno, ¿qué querés que te diga? No, no soy buena para la apuesta, no sé cómo se me ocurrió hasta cuestionar. Sin palabras. Sin palabras. Y bueno, pero yo no soy la única mala, Doria también perdió. ¿Por qué Doria? No soy la única. Le apostó a un palestino que iba a arrasar con una universidad católica, cosa que tampoco sucedió, ganaron 1-0. Ganó también, pero... No por goleada. No por goleada. Estuvo lejos de eso. Pero viene el momento impactante. ¿Por qué? Porque la semana pasada tuvimos a Yanis, quien le dejó la apuesta aquí lista a nuestra querida Tabata, y unos mensajes también diciéndole que eran medio en malas subas puestas. No quiero ser sí señora, pero si vieron el capítulo, lo saben. Así es. Y ahora, se viene el cara a cara. No, no. No, sí, escuché, lo vi como siempre, yo soy muy fan de los programas del miércoles, del Les, y de los lunes, nunca me los pierdo, así que escuché el mensaje de Yanis. No, ahí apostó de que iba a ganar Santiago Morning, por goleada, y bueno, se vamos a hablar de malas apuestas, porque ahí hubo un empate más o menos. Sí, de hecho fue la que estuvo más lejos, por último nosotras ganamos, poquita diferencia, pero... No, pero igual recuerdo que Yanis ahí dijo que al menos yo estuve más cerca. Sí, y pues bueno, en esta ocasión Yanis estuvo más lejos, así que la dejamos invitada también para que cuando quiera venir a apostar, que venga lo más obvio. Oye, y esta semana yo quiero ir a apostar también, ya que volvieron. Volvieron, po, así que... Y voy a apostar por, yo creo que, bueno, como esta fecha, igual estuvo peleado, estuvieron peleados los partidos, igual veo lo mismo para la próxima, así que me costó un poco decidir, así que yo creo que Colo Colo va a golear a Deportes Portomón, esta vez les toca jugar a Yanis Monumental, como siempre les digo, nunca espero que ganen por goleada, porque me siento triste, ah no, pero porque siento que no es como una base para el fútbol femenino, cuando se gana tan por goleada, pero yo creo que Colo Colo va a ser el equipo que más ama goles en la próxima fecha. ¿Y tú? Mira que, déjame hacer un comentario acerca de eso. Qué interesante, pensando también que esperemos que un Colo Colo venga la otra semana, con ganas de comerse al mundo, porque ya que esta semana no le fue tan bien, creo que apostar por un Colo Colo que va a venir fuerte, es una apuesta súper súper interesante. Y arriesgadísima. Mira, yo ya la verdad no sé qué apostar, apuesto, apuesto y nunca gano, pero nunca, La José en el último capítulo va a ganar. Sí, así a fin de año, cuando ya no quede decir la última fecha, voy a decir, le voy a chuntar hasta el resultado, te lo aseguro. No, pero mira, yo creo que para esta quinta fecha, y la verdad es que porque me sorprendieron, y me tienen bastante atenta a su juego, Antofagasta, pero nos podría dar una sorpresa brutal, brutal, frente a Audax italiano. Creo que Audax también ha tenido buenas fechas y todo, no tanto así en las últimas, pero Antofagasta creo que podría dar ahí la sorpresa de la fecha. Ahora, recordemos que nosotras no ganamos, porque en esta fecha 4, quien metió más goles fue Arturo Fernández Vial, 5 a 1 a Audax. Un partido, o sea, ya lo comentamos antes. Nos sorprendió. Nos sorprendió bastante. Yo creo que cuando miramos la semana pasada, ¿por qué no íbamos a apostar esta semana? Pasamos de largo. Jamás, jamás, yo hubiera dicho, no, estábamos lejos de estuntarle, pero creo que para la próxima semana, Antofagasta sería ahí mi equipo para tener la brecha más larga. Mira tú, esperamos que algún día pueda lograr. Sí, pueda lograr, ganar, José. Ay, no sé, sí, ojalá. Mira que me deprimo, no me entera, tú sabes que no. Yo sé que sí, ya. Ah, bueno, sí, ya, salgo por eso. Ya apostaba, entonces, como estábamos diciendo, nuestra labor hasta acá, por el día de hoy, ha terminado. Nos vamos despidiendo, nos vamos despidiendo de ustedes con mucho cariño, muchas ganas de que nos sigan viendo. Obviamente, como siempre, cada semana les vamos a traer lo mejor, las apuestas, los goles, la jugadora P11. Los comentarios, y también comentarios así como una conversación, como las que ustedes mismos tienen con sus amigos y amigos. Sí, por supuesto, y si quiere venir a carretear con nosotros y hablar de surf, escríbanos. Igual no sería una mala idea, vamos a sortear ahí una invitación un día de esto, a todo esto de sorteo, recuerden ir a nuestro Instagram, porque estamos sorteando una camiseta. Estamos a la nada de llegar a los mil seguidores, y ahí se van a dar una camiseta. Sí, puede ser, yo creo que ya pasamos los mil seguidores. Pero recuerden que está... ¡Qué bueno! Pero recuerden que, por supuesto, tenemos ahí un concurso que se va a sortear prontemente, pueden ver todas las bases y las fechas en nuestro Instagram, para que se pueda ganar la camiseta Motomami, del Barcelona, claro. Imagínate con un Alexia Putellas, así que... ¿Quién más? Pero la mejor se supone, se supone porque yo tengo otro gusto del jugador. Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Así que, vayan a participar, porque ya llegamos a los mil. Sí, y a pronto ser. ¿Por qué? Porque cuando hagamos ya este concurso, prontamente se vendrán más camisetas, más cosas, más accesorios, vamos a ir viendo qué sale. Todo depende de ustedes, también escríbenos, a ver qué les gustaría, por qué les gustaría participar. Así es. Oigan y también nos pueden comentar, ¿qué jugadora les gustaría y qué podríamos entrevistar? Sí, por supuesto. Son muy interesantes, si ustedes nos dicen, entrevisten a Alexia Callao, no, no, o sea, si Alexia nos quiere recibir, por supuesto. No, pero ahí para que ustedes nos digan también, a quién podríamos traer. Sí, muy bien. La idea de este programa Entre Tiempos es que todos puedan opinar, y sobre todo ustedes, por eso también nosotros los buscamos en la cancha, buscamos cuáles son sus votaciones. Sí, oye, y que no les des vergüenza, a veces les preguntaban, nos dicen, no. ¿Te ha costado la cancha? No, no, la verdad es que no, pero si hay gente que le da vergüenza y no les des vergüenza, vergüenza se tiene para robar. Y para mentir. Mucho drama, ya, chao, nos fuimos. Nos vamos con redes sociales. Sí, redes sociales, por supuesto, síguenos. Y tú hablás de la de la Yanis, que fue la que te dejó en la lista de la apuesta. Ok. Ya. Es que con la FMRDs. Ya, una de las secciones que también tenemos, y ustedes lo saben, y algo que encontramos también súper importante, porque es importante recordar la historia del fútbol femenino y todo, así que por eso, viene ahora la FMRDs. berit en la... Bueno, 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 bueno.